Tocamela, tocamela ¿Cuál, cuál? La de abajo ¿La cucaracha? No, es cucaracha Pote modo hot ¡Ah! ¡El oso se mueve! Hola ¿También te dieron un machetazo en la ceja? ¿What? No A mí también ¿Quién te lo dio a ti? Yo ¿Estás sola? No, a mí me hizo el borrachito del barrio Es que estaba jugando con unas katanas Que le trajeron de por allá ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 Fíjese, yo también ¿Estás sola? ¿What? Nunca estás solo cuando estás con Cristo ¡Esta es la que no me conoce! ¡Es a mí! ¡Cama! ¡Papi, papi! ¡Es el reo Alejandro! Baby, hoy te voy a chingar ¡Ya la voy a... ¡Uy, papi! ¿A dónde tan sexy? Tan novio sin bonita ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? 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 Amigo, tengo un hueco en el pantalón ¿Cómo? Tengo un hueco en el pantalón Mira, mira Mira, mira La hostia, tú Vana, ya no me hace falta Bájame los pantalones de pa' cagar ¡Hi, gringa! ¡Oh, my God! ¡Helpme! ¿Cómo que fuck you? ¿Me fuck you today, we puta? ¡Ay, pisas! ¡Hi! 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 ¡Eh! ¡You, me! ¡Visa! ¡United! ¡Stays! ¡Eh! ¡Visa! ¡Papeles! ¡Yes! ¡La hueva, chaval! ¡Cuándo, cuándo! ¡Hola, hola! Amigas, ¿le puedo decir Vendo algo? ¿Qué, droga? ¡What! ¡Hola! ¡No porque sea! ¡Ey! ¡No porque sea negro Tengo que vender droga! ¿Qué les pasa? ¿Qué te... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Metiéndome el dedo en la nariz Estoy investigando mi cuerpo ¿Qué? ¿No puedo? No, sí, sí puedes ¿Qué haces por aquí, niña? ¿Cómo que niña? Me escala de niña ¿Tienes dos años? Sí ¿Tienes doce? No, es que todo el mundo me ha dicho que tengo 19, 20, 16 y yo en plan que... No, tú estás más pequeño ¿Verdad? Yo tengo doce ¿Tienes doce? Ya para trece Mientras más me la mamá Más me crees Te falta caer estúpido El himno, el himno Hola papi Bro, me puse a hacer un favor Dígame Te puedo hacer un vídeo diciendo Tienes que decir esto Lucas, pez gato de mierda Lucas, pez gato de mierda Ah, sí Vale, te aviso 3, 2, 1 Lucas, pez gato de mierda Son 5 euros, mamá, huevo, dime Dime plata Muchas gracias, bro No, no, gracias no Vaya bajándose los pantalones ¿Hola? Eh, Mr. Popo Mr. Popo Hola, Prín ¿Qué? ¿Otra cosa me dices que es Prín? ¿Qué? 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 ¡Ey, Kevin! ¿Tú bien? Bah, Kevin Kevin no es humilde, muchacho Pasó ¡Sí, por aquí! Eh, por aquí ¡Para! Pana, manda un saludo Manda un saludo para la gente No, se cracho Latinoamérica ¡Ah, Kainer! ¿Qué? ¡Ah! No, mentira Soy yo, Obama Hola Hola ¿Cómo están? Muy bien ¿Dónde eres? De Estados Unidos ¿Dónde es Obama? ¿No, no eres Obama ¿Por qué no los ingleses? A ver ¿Cómo que no fuck you, mamá huevo? Hola Eh, hola, pana ¿Quién es mi papuro? Pana, lo necesito para asume una paja Lo échame ahí, pues ¡What! Miren, mi rey Le voy a hablar claro Soy el hombre de bolsa Usted recicle No, deje de cagar en el baño Y caga en las bolsas ¡Uf! ¡Me pico un órgano! Hola, amiga ¿Cómo están, niña? Hola, muy bien ¿Qué van a hacer hoy? Dile a los chinos Cogerse a los chinos ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ire a comprar a los chinos! ¡What! Es Kevin ¡Es Kevin! ¡Es que se mueva aquí! ¡No, espérate, espérate! ¡Qué gay eres! ¡Eres homosexual! ¡Yo sabía! Hola, amiga ¿Cómo estás? Me gusta tu madre ¡What! ¡Eso! ¡Son primos! ¡Qué rico escuché, hermano! ¡Muchas gracias, pana! ¡Son primos! ¡Sí, somos primos! ¡What! ¡No! ¡No! ¡Pase, pase, pase! ¡A ver, a ver! ¡What! ¡Suscríbete! ¡Ay, no llegas a las patas! ¡El dead! ¡Pana! ¡Ya llegó el dead! Casualmente, acabo de pasar a uno y me dijo lo mismo Perdón, perdón, pero si te pareces al dead ¡No! Pero si, ¿quién se ha ofendido, eh? ¡Pana, pareces al dead Prieto! El dead... Mira a tu ¡Eh! ¡Dead, qué te pasó! Te pusiste al sol ¡Vuiste para la playa! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, a mí también me gusta tu abuela Jeje, estúpida Hola, amiga, bonito baño ¿Qué haces en el baño, hola? ¡Hola, espérate! ¡No me quite la que se vaya aquí! ¿Qué haces en el baño? ¿What the fuck? Es lo que hay cuando tienes que hacer un trabajo En casa de una amiga Y su cuarto no está recogido ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Pues que no quería que entrara más a su cuarto O sea, a ver, por ejemplo Si ustedes están en el baño, ¿no? Entonces pues la mamá Un ejemplo, si está la mamá, no sé Usted está cagando, ¿usted qué hacen? ¡Hay otro baño! ¿Hay otro baño? Sí Bueno, pongamos que el otro no sirve ¿Por qué, Andrés? Entonces su mamá se caga por culpa de ustedes No, que entra al baño No se nos salimos Que se le vaya a la calle O si no, que cague ahí con usted Y estoy haciendo el trabajo ahí con ella Que la ayude Y se tapa la nariz por si cual la fea ¡Eh, Spide! No, Pana, tú eres Spiderman venezolano, ¿verdad? Sí, bro Me afecto de la economía Pana, te saco de Venezuela Por favor Que miras, paso tonto La cara porque el culo lo tiene tapado Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Son primos? Sí Bueno Somos primos Sí ¿Seguros? Sí Pero no, son de estos primos que se chupan la jeta, ¿no? No 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 Ok, ok Y ahí está nuestra hija No es ¿Qué? Chamo, es que yo sabía, chamo Es que ya no se puede confiar en nadie ¿Alguno está hecho la paja con algodón? ¿Qué? No, te voy a hablar de mis masturbaciones Creo que no hay la suficiente confianza para hacerlo Ok Me gusta tu poste A mí me gusta tu perro ¿What? Me acabo de llamar perro Sí, es mi perro Hola Es tu prima Es mi prima, de repente ¿Qué pasa? Eres su prima No ¿Qué eres? Su hermana Son norteños Pero todavía no Pero tú quieres, pero ya no, ¿verdad? No, yo no quiero Ni yo tampoco Un ejemplo Si fuera la última mujer del mundo Tu hermana Tienen que procrearse ¿Qué hacen? Pues no procreamos Si fuese la última mujer del mundo Y nos tuviésemos que procrear ¿Cómo? ¿Y si no salen solo hombres? Primero Puede salir un varón Después lo vuelven a intentar Puede salir una chica O un varón Si sale otro varón Después lo vuelven a intentar Y si sale una chica Ahí sí Y luego con la chica ¿Qué hacemos? Pues si somos los últimos humanos del mundo Que se tiene que procrear Con su hermano Toca O no procrear Y morirse No, porque si no Pues la raza humana Hay un punto Mira, hay un punto Hay un punto En el que Tú imagínate Que estuviésemos Dos personas solos O sea, imagínate Que estuviésemos tú y yo Solos en el mundo Ya no quedase absolutamente nadie Punto Hay un punto En el que el hombre y la mujer Quieren tener placer Que le echen Exacto Los dedos sirven No, 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 no Sí, sí Pero hay un problema Los dedos no preñan Los dedos no preñan Esa es la cuestión Bueno, pero tu hermano Te puede ayudar Yo te puedo ayudar No, es que no quiere Pero ¿quién? Tú o él Es diferente O sea, que si fuese él, sí Tal vez Ah, ¿en serio? Ah, fue de una Ay, pues puta Se fue el maldito C Hola, pana del YouTube ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin aparecerme Por aquí por el canal? Tengo explicación, ¿ok? Bueno, prácticamente Lo que pasó fue que El video anterior Que yo subí De este Que por cierto Ya no está en el canal ¿Por qué? Pues porque me lo borraron YouTube me lo borró Es porque supuestamente Infrigían las normas Y cosas así Pero no había nada Malo en el video Bueno, la gente Que lo llegó a lograr a ver Pues bueno Era un video bueno Y pues bueno Básicamente YouTube me lo eliminó Y me metió un strike Y duré O sea, prácticamente Como que me castigaron Me dijeron No vas a poder Subir un video Durante una semana Ni hacer directos Ni hacer nada Con tu canal Hasta que pase esa semana Y pues bueno No tenía nada preparado Entonces pues Improvise este video Mecle Que espero que les haya gustado Y pues eso, pana Tenía que explicarle Gracias por el apoyo Que le están dando al canal Estamos a poco De llegar a los 200k También les quería decir Que me sigan en Instagram Que estoy a punto De llegar a los 10mails En Instagram Entonces pues Muchas gracias Por el apoyo Que le están dando al canal Y el apoyo Que me están dando a mí también Gracias a todos perros Los quiero Métanse en el server de Discord Síganme en Twitch también Y ya Me puedo ir Y besos Los quiero, panas Chau Si querés enamorarte Pero yo lo lamento Los quiero, panas TCP